Hola, soy Mireia Magrans y la práctica de hoy va a ir destinada a aquellas personas que se quieran iniciar en la práctica de yoga, ya que vamos a realizar posturas básicas y vamos a ver el paso a paso de Surya Namaskar o Saludo al Sol. Para comenzar nos colocamos en postura de meditación Sukhasana, postura fácil cruzando las piernas y te recomiendo que te sientes encima de un bloque o de un cojín y de esta manera tus caderas se van a elevar un poquito más. Coloca tus manos encima de las rodillas, alarga bien tu espalda y cierra tus ojos. La cabeza está ligeramente inclinada hacia abajo, proyectando la coronilla hacia el cielo. Y desde esta postura, desde esta posición de quietud vamos a comenzar a llevar los sentidos hacia adentro y a conectar con la respiración. Observa si estás llevando tensión en algún punto de tu cuerpo y si es así simplemente lo relajas. Observa tu estado físico y tu estado mental antes de comenzar la práctica. Intenta siempre durante las prácticas de yoga respirar por la nariz, tanto la inhalación como la exhalación como la exhalación. Si te viene algún tipo de pensamiento sin ningún tipo de juicio, lo dejas ir y vuelves a conectar con tu respiración. Es lo que nos ayuda a estar presentes. Observa ahora si estás llevando todo el aire hacia la zona del tórax o hacia la zona del abdomen. En nuestro día a día nunca paramos para respirar y normalmente hacemos respiraciones torácicas, respiraciones muy entrecortadas. Así que lo que vamos a intentar en las prácticas de yoga es tomar conciencia de nuestra respiración y llevar todo el aire hacia la zona del abdomen. Para ello te voy a pedir que lleves la mano derecha encima del abdomen y vamos a hacer 5 respiraciones bien profundas. Al inhalar vas a sentir como tu abdomen se hincha y al exhalar vas a llevar todo el abdomen hacia adentro, sacando todo el aire por la nariz. Inhala. Comenzamos. Inhala, incha tu abdomen, exhala, ombligo hacia adentro, inhala de nuevo abdomen hacia afuera. Exhala. Abdomen hacia adentro. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Exhala. Y la última, bien profunda. Inhala. Y exhala. Lleva de nuevo tu mano derecha en la rodilla. Y conecta de nuevo con tu respiración natural. Lleva ahora tus manos al centro del pecho en Anjali Mudra para poner una intención a tu práctica de hoy. Las intenciones en el yoga son lo que marcan la diferencia entre una práctica puramente física y una práctica espiritual. Así que siempre vamos a tratar de poner un propósito. Y coloca de nuevo tus manos encima de las rodillas y abre tus ojos. Puedes sacar el cojín o el bloque si lo has utilizado. Y vamos a elevar los brazos entrelazando los dedos y estirar bien toda nuestra espalda. Inhala. Inhala. Y al exhalar nos vamos a doblar hacia el lado derecho, alargando todo el costado izquierdo. Trata de no entrecortar tu respiración. Inhala. 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 Volvemos al centro y al exhalar vamos a intentar llevar la mano izquierda en nuestra rodilla derecha y mano derecha por detrás intentando llevar la mirada por encima de nuestro hombro. Enhala. Larga bien tu espacio. En cada exhalación intenta si puedes ir un poquito más hacia atrás. Inhala de nuevo, volvemos al centro y cambiamos de lado, mano derecha en la rodilla izquierda y brazo izquierdo por detrás, llevando tu mirada por encima del hombro. Inhala de nuevo, volvemos al centro y nos vamos a ir hacia el centro. Vamos a ir hacia la postura de gato-vaca. Nos colocamos primero en cuadrupedia, manos bien abiertas justo debajo de nuestros hombros y rodillas abiertas al ancho de las caderas. Coloca tus deditos en el mat e intenta rotar los codos hacia afuera si tienes hiperextensión de brazos. Al inhalar vamos a elevar nuestra cabeza llevando la mirada hacia arriba junto al coxis, arqueando bien nuestra espalda. Y al exhalar vamos a hacer el movimiento contrario, redondeando nuestra espalda y llevando nuestra mirada hacia el ombligo. Vamos a repetir esta secuencia cinco veces, inhala hacia arriba, exhala, redondeate, activa bien tus manos, inhala de nuevo. Lleva tu mirada hacia arriba, exhala, inhala, mirada hacia arriba, coxis, proyectando hacia el cielo. Y al exhalar no redondeamos, deja caer tu cabeza, dos más, inhala, fluye con el movimiento, lleva tu mirada hacia arriba, exhala. Y la última, inhala, inhala y exhala. Y ahora vamos a ir levantándonos para ir al principio de nuestro mat. Vamos a hacer una vuelta de Surya Namaskar, saludos al sol clásicos. Siempre empezamos desde Tadasana, postura de la montaña. Los pies están bien juntos, enraizados a la tierra. De manera que si levantas los deditos de los pies vas a sentir los cuatro puntos de apoyo. Metatarso interno, metatarso externo, talón interno y talón externo. Las piernas están bien fuertes y estiradas y el coxis hacia adentro. Los hombros hacia atrás y relajados. Y desde esta postura, tomando conciencia, vamos a inhalar, elevando nuestros brazos hacia arriba. Lleva tu mirada hacia las manos. Y al exhalar, vamos a ir hacia Uttanasana, doblando nuestras rodillas y llevando las manos al mat, si puedes. Si no, las puedes dejar en las piernas. Lo importante aquí es que nuestra espalda no se redondee. Por eso vamos a doblar bien las piernas. Y vamos a relajar nuestra cabeza. Al inhalar, vamos a llevar nuestra pierna derecha hacia atrás en un gran paso. Rodilla en el suelo. Abre bien el pecho. Y en una retención, vamos a pasar hacia la plancha. La plancha es bien activa, que no esté ni aquí abajo, ni muy arriba. Abdomen y piernas fuertes. Y al exhalar, rodillas, pecho y barbilla. Si esto es muy incómodo, no te preocupes. Con el tiempo vas a ver que va a ser cada vez más fácil. Y si no te toca la barbilla al suelo, no pasa nada. Inhala, empeines en el suelo, baja tu coxis y nos deslizamos hacia Vujangasana, la cobra. Codos bien pegados y doblados, no están muy estirados. Y los hombros intenta que estén relajados, que no estén hacia las orejas. Y al exhalar, activa bien tus manos. Sube tus caderas. Y nos vamos a ir hacia Adho Mukha Svanasana, perro boca abajo. Las manos están bien activas y empujando el suelo. Los hombros hacen una rotación hacia afuera. Y tu cabeza está colgando, sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Si puedes, puedes llevar la mirada hacia el ombligo o hacia las rodillas. Y no es necesario que tus talones toquen el suelo. Lo importante aquí es alargar y estirar bien tu espalda. Y para ello puedes doblar tus rodillas. Y de esta manera vas a sentir un mayor estiramiento. Vamos a permanecer aquí, cuatro respiraciones más, bien profundas. Tus pies están separados al ancho de las caderas. Una respiración más. Y ahora inhala, pierna izquierda hacia el pecho. Y luego colocamos el pie entre las manos. De nuevo, si no te llega, puedes cogerte del tobillo. Rodilla en el suelo, abre bien el pecho. Y en una exhalación, pies juntos, Uttanasana. Inhala hacia arriba. Y exhala. Manos al centro del pecho. Acabamos de realizar una vuelta de Surya Namaskar. Normalmente, casi todas las clases de yoga siempre empiezan con varias vueltas de saludos al sol. Así que hemos puesto conciencia para realizarla paso a paso correctamente. Vamos a ir ahora hacia el suelo. Siéntate de nuevo en el mat. Y vamos a ir hacia la postura de Dandasana. Las piernas están estiradas con los pies en flex. Vasculación de la pelvis, que no nos redondeemos así. Puedes incluso sentarte encima de una manta o de un cojín. Y vas a sentir que de esta manera es un poquito más fácil. Y tus hombros están relajados y hacia atrás. Y vamos a permanecer en esta postura. Tres respiraciones bien profundas. Y ahora, tomando conciencia de esta basculación, vamos a doblar primero las rodillas. Y vamos a ir hacia Pashimottanasana, la pinza. Vamos a elevar nuestros brazos hacia arriba. Alarga bien la espalda. Inhala. Y al exhalar, nos vamos a flexionar hacia adelante. Hasta donde lleguemos. Y vamos a dejar la cabeza relajada. Digo de doblar las rodillas porque si estamos comenzando con la práctica de yoga, lo importante es estirar bien nuestra espalda. Y poco a poco vamos a ir pudiendo estirar más las rodillas. Pero si comenzamos tomando conciencia de este estiramiento de espalda, luego la postura y la alineación va a ser mejor. Permanece aquí en silencio. Respirando. En cada exhalación intenta ir un poquito más hacia adelante y hacia abajo. Una respiración más. Y ahora inhalas. Tira bien la espalda. Sube los brazos. Y exhalando los dejamos de nuevo en el mat. Vamos ahora a tumbarnos. Para ir a Setuvandhasana o el puente. Una de las posturas básicas también en la práctica de yoga. Dobla tus rodillas y colócalas justo debajo de las rodillas, los pies. Y en una inhalación vamos a elevar nuestras caderas hacia arriba. Activando bien nuestros glúteos y nuestras piernas. Y tenemos dos opciones. O bien poner las manos justo debajo de la zona lumbar. O intentar entrelazar las manos. Y de esta manera también vas a sentir y vas a notar que la zona de la espalda alta se eleva un poquito más. Y vamos a permanecer cinco respiraciones bien profundas. Estés en la variación que estés. Dos respiraciones bien profundas. Y despacio coloca tus manos en el mat y vamos a ir bajando vértebra por vértebra. Y cuando hayamos llegado doblamos las rodillas y las llevamos hacia el pecho. Y las abrazamos. Y vamos a hacernos un ligero masaje en la zona lumbar. Y vamos a llevar ahora las rodillas hacia la derecha. Intentando que toquen el suelo y llevar la mirada hacia nuestra mano izquierda. Intentando que toquen el suelo y llevar la mirada hacia la izquierda. Intentando que toquen el suelo y llevar la mirada hacia la derecha. Y de nuevo volvemos al centro. Y vamos a ir a la postura final. Shavasana es la postura de relax. Todas las clases de yoga siempre terminan aquí. Y es la postura realmente más difícil porque no por la alineación en sí. Sino porque trataremos de descansar y conectar con nosotros sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Y para ello vamos a estirar nuestras piernas. Dejar los pies que caigan hacia los lados. Los brazos extendidos. Llevando las palmas de las manos mirando hacia el cielo. Y relaja tus hombros. Y vamos a permanecer en este estado de quietud unos minutos. Integrando todos los beneficios de la práctica. En esta postura no vamos a forzar nuestra respiración. Simplemente respira naturalmente. Intenta relajar cada uno de tus músculos, del cuerpo y de la cara. Deja que el propio peso de tu cuerpo caiga hacia el suelo. Notando el efecto de gravedad. Notando el efecto de gravedad. No. 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 y vamos a ir despertando nuestro cuerpo si te apetece puedes quedarte unos minutos más en esta postura si no comienza a movilizar los deditos de los pies y los deditos de las manos puedes hacer también cualquier estiramiento que tu cuerpo te pida y lleva ahora tus rodillas hacia el pecho y lentamente las vamos a dejar caer hacia la derecha y con la ayuda de la mano izquierda vamos a empujar el suelo para levantarnos y despacio vamos a ir encontrando de nuevo nuestra postura de meditación puedes sentarte si quieres de nuevo encima de un cojín o del bloque e intenta mantener los ojos cerrados observa ahora tu estado físico y tu estado mental después de la práctica lleva las manos hacia adelante para frotarlas y con esta energía colócalas encima del centro del pecho y agradecete por haberte tomado un tiempo para ti y da las gracias por tener un cuerpo perfecto que te permite practicar lleva las manos al centro del pecho y conecta de nuevo con tu intención de hoy y trata de llevar esta intención a lo largo de tu día y abre tus ojos y muchísimas gracias y namasté muchas gracias por compartir esta práctica conmigo y te animo a que subas tu foto o tu vídeo en instagram y nos etiquetes en Gym Virtual Center y Mire Yoga Hall gracias y namasté